Con estas nuevas reglamentaciones del copyright, pues es evidente que puede haber algunos peligros, desde luego en el campo de la cultura y la educación. Hasta ahora, la tecnología hemos pensado que siempre era un aliado para la libertad y para compartir. Todo lo que supongan nuevos controles va a empobrecer el mundo de la cultura y las posibilidades de la educación. Desde luego, la cultura la hemos entendido siempre como un espacio de comunicación y de redes. Precisamente el mundo digital nos permitía redes mucho más abiertas, más creativas, más comunes, para ideas mayoritarias o minoritarias. Con determinados tipos de control estás acabando con lo que era la gran fuerza de las redes y de Internet para la cultura.